Tiene la palabra la diputada Beatriz Ávila. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero destacar que no es una cuestión menor que en esta segunda sesión individual que estamos teniendo en la Cámara de Diputados, la cuestión de la salud pública sea un tema que está dentro de la agenda como un tema prioritario, sin banderías políticas, sin grietas. Creo que esto es fundamental y estamos a la altura de las circunstancias de lo que hoy la sociedad está pasando en este momento de la pandemia. Sin lugar a dudas, este proyecto ha sido trabajado por todos los bloques. Hemos contestado en este momento destacar la predisposición que ha tenido el presidente de la Comisión de Salud que tengo acá al frente nuestro en Tucumán y que ha posibilitado acelerar que este proyecto se vea materializado porque ya distintos actores estaban solicitando, no solamente las asociaciones de farmacias, las obras sociales, las prepagas, los médicos y hasta algunos pacientes por distintas razones ya señaladas por diputados preopinantes como que acelera y simplifica este proceso, la reducción al número de bicetas y también la disminución en los costos, la seguridad y la eficiencia. Creo que es un proyecto de múltiples características que va a beneficiar sobre todo a la sociedad argentina a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sin lugar a dudas, este va a ser el primer paso. Debo también agradecer las observaciones que habíamos hecho desde nuestro interbloque como era de incorporar las recetas mixtas, no dejar de lado la de papel, si bien ponemos recetas digitales, pero no dejar de lado la de papel porque en muchas provincias, por ejemplo en Tucumán, los consumirados, todavía están acostumbrados a ir al médico que le den la receta de papel y con eso ir a las farmacias. Así que creo que era muy necesario modificar el artículo 8 y que así se hizo, por lo tanto van a seguir dirigentes la de papel y las digitales y se ha incorporado también lo que es la atención telemática. Es un gran avance, es un paso más que vamos a dar, esperemos que también el Senado lo apruebe y obviamente que va a tener mucho que ver en este tema lo que va a ser la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Acá hizo hincapié también al presidente que es indispensable que en esta temática esté involucrado también el PAMI, es un ente, es un organismo que tiene mucho que ver con esta temática y básicamente tiene que ver con nuestros adultos mayores que hoy más que nunca los estamos cuidando. Así que celebro el trabajo que ha hecho la Comisión de Salud, la apertura, el aporte, el poder haber modificados algunos artículos que consideramos necesarios para el bienestar retro. Así que desde ya anticipo el voto positivo y celebro que el tema de la salud esté dentro de la agenda pública. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada.